Factorial de un número. Vamos a entrar en este tema, estamos todavía dentro de lo que es el tema de análisis combinatorio. Ya, es importante definir lo que es el factorial de un número. Muy bien, una gran cantidad de problemas del análisis combinatorio contiene en solución una multiplicación de varios factores. Y eso lo hemos visto en el principio de multiplicación, ¿verdad? Los más importantes son aquellos en los que los factores forman una sucesión decreciente. Ojo, sucesión decreciente de números enteros estrictamente positivos y consecutivos. Como por ejemplo, a ver, aún no hemos planteado ninguna situación, pero numéricamente tenemos acá, por ejemplo, 3 por 2 por 1 y me sale 6. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 me sale 120. En estos casos se acostumbra utilizar la anotación, muy bien, vemos ese símbolo, ese es el, representa el factorial, ¿ya? Denominada factorial, que indica lo siguiente, ¿no? 3 factorial significa que voy a multiplicar desde el número que está indicando, ¿sí? Multiplicando con los números que le anteceden. Es decir, si está con el 3, el factor del 3 sería 3 por 2 por 1, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 6. Si es factorial de 5, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y me sale 120, ¿ya? En general, se tiene la siguiente definición. Muy bien, veamos cuál es. Si n es un número entero positivo, eso es importante, ¿ya? Tenemos lo siguiente, n factorial, ¿sí? Es el producto de todos los números naturales consecutivos en forma decreciente desde n hasta 1, desde el número hasta el 1. Por ejemplo, me dicen factorial de n va a ser igual a qué? Desde el número y va a ser multiplicado con números consecutivos de manera decreciente hasta llegar a ser 1, ¿sí? Ahora, ojo, si n es 0, ¿ya? Si n es 0, factorial de 0 lo conocemos como 1, ¿ya? Eso ya es por convención. Ojo, eso ya es automático, ¿ya? Y factorial de 1 también es 1, ¿ya? Entonces, por favor, esos dos son casos particulares. Tienes que tenerlo bien presente. Fuera de ello, se aplica lo que se ha venido mencionando, ¿sí? Como puedes apreciar, factorial de 4, ahí tienes 4 por 3 por 2 por 1, 24. 4, factorial de 7, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5040. Y así tienes varios ejemplos. Observaciones por aquí. Factorial de 3 es lo mismo que 3 por 2 por 1, pero esta parte de acá es como si fuera factorial de 2, ¿no? Y 3 por 2 factorial sería 6, ¿ya? Es decir, acá por ejemplo 4, pero luego tenemos acá 3 por 2 por 1. Eso también define el factorial de 3, ¿o no? Y es lo que está colocando. Igual me va a dar el mismo resultado. Factorial de 7, coloca 7 por, y todo lo que ves acá, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, también eso es factorial de 6 multiplicado por 7, que tendríamos el mismo resultado. ¿Qué es a lo que se está intentando llegar? Si yo tengo factorial de un número, cualquiera, me está diciendo que yo puedo separar el número y escribir el siguiente, o sea, el número que le sigue, pero por su factorial. ¿Por qué? Porque continúa o no, ¿sí? Como podemos apreciar, ¿ya? Ahora, no solamente 1, puedes sacar incluso hasta 2 o 3, por ejemplo. Yo puedo decir acá, mira, imagínate acá, problema 8, ¿sí? Factorial de 8, yo puedo decir que es lo mismo que 8 por 7 por 6 por factorial de 5. Claro, porque a partir de 5, 4, 3, 2, 1, eso es factorial de 5. Entonces, también puedes ejecutar, es decir, esto puede todavía generalizarse aún más, ¿no? Factorial de un número cualquiera puede ser n por n-1 por n-2 por n-3, y ese ya sería que el factorial, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo de forma muy conveniente para poder simplificar cuando yo realice operaciones algebraicas con respecto a factorial. Veamos aquí unos ejemplos para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos acá 8 factorial y 6 factorial, podríamos hacer lo siguiente. 8 factorial es lo mismo que 8 por 7, y luego viene por 6, pero el 6 lo puedo colocar como factorial. Estaba entre 6 factorial. ¿Quiénes se simplifican? 6 factorial. Entonces, 7 por 8, 56 sería mi respuesta. ¿Se entiende esa parte, verdad? A ver, por ejemplo, acá, ¿no? De la misma manera, yo tengo ahí 12, puedo colocar por 11, puedo colocar por 10, ¿no? Puedo seguir por 9, y luego por 8 factorial. ¿Para qué? Para que con el denominador se simplifique. 8 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, me queda 12 por 11 por 9 por 8, ¿verdad? ¿Cuánto resulta esto? 11,880. A ver aquí, cuando tenemos una multiplicación, ojo, se realiza como si fuera tal. Factorial de 2 es 2. Factorial de 6 es 720. ¿Sí? Y 2 por 720 sería 1440, ¿verdad? Factorial de 0, sabemos que es 1. Y factorial de 7 es 5040. Por lo tanto, por 1, esto sigue siendo 5040. Veamos aquí con variables. Recuerda que el factorial, mira, cuando yo realizo esa forma de transformar, para poder simplificar rápido. Recuerda que es como que estuviera restándose 1, de 1 en 1 va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, para resolver este ejercicio, digo lo siguiente. Factorial de k más 1, muy bien. Cada vez que separo, voy restando de 1 en 1. Es decir, acá tendríamos k más 1 por k por k menos 1 por k menos 2. Y aquí sería, por ejemplo, factorial. Pero como yo quiero que se parezca al denominador que es factorial de k, entonces solamente sería hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, acá sería que por factorial de k. Muy bien, con el denominador, que es factorial de k, se simplifican. Y me queda que el resultado es k más 1, ¿ya? Entonces, ya con esto, son herramientas básicas, nada más son operaciones básicas. Pero hay que tener en cuenta esas propiedades. Porque vamos a trabajar ahora en operaciones con multiplicación. Es decir, con esto de operaciones de factorial. Entonces, esta pequeña parte te va a servir muchísimo para este tema de razonamiento y el tema de aritmética también, ¿ya? En el tema de análisis combinatorio. Porque lo que exige ahora son, ¿qué? Métodos, ¿ya? Métodos de qué? De conteo. Entonces, dentro de los métodos de conteo se va a hablar mucho de factorial, ¿ya? Así que veamos cuáles son. Bueno, entonces, hablemos de los métodos de conteo. Primer método. Permutaciones. Dado un conjunto que contiene n elementos, mira, n elementos distintos, se denomina permutación de los n elementos, es decir, de todos, a todo arreglo ordenado de estos n elementos tomados de n en n. Es decir, todos, ¿ya? El número total de permutaciones que pueden formarse con n elementos denotados por pn, ¿sí? ¿Es igual a qué? Muy bien. La permutación de n elementos está definido por n factorial, ¿ya? Es decir, son los diferentes grupos que pueden formarse con n objetos distintos, de modo que intervengan todos los elementos en cada grupo, ¿ya? Y cuya diferencia está dada en el orden de colocación. Es decir, hemos visto ahí varios ejemplos donde, por ejemplo, a ver, imagínate que tenemos seis personas, ¿ya? Seis personas. Y queremos ubicarlos en seis asientos. Es decir, todos van a ocupar un arreglo. Todos, ¿ya? Es decir, un... Ok, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Seis arreglos, ¿ya? Y queremos ubicar a las seis personas, seis personas, en cada uno de ellos. Entonces, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta silla, por ejemplo, silla o cuarto o lo que sea, pero es una posición para una sola persona. Entonces, si una persona, por ejemplo, para la primera habitación, ¿no? O primera silla, ¿ya? Para la primera silla, ¿sí? ¿Cuántas personas podrían ocuparla? Podrían ocuparla seis personas, ¿verdad? Para la segunda silla, ¿cuántas personas podrían ocupar si ya ocuparon una? Ah, ocuparían las otras cinco. Si ya ocuparon las dos, la una y la dos, ¿cuántas personas pueden ocupar la tres? Cuatro personas. Muy bien. En la cuarta posición, ¿cuántas personas ya quedan para ocupar? Quedan tres personas. Luego, para ocupar la quinta posición, solamente habría dos personas y, por último, cuando sobre una silla, pues sobrará para una sola persona. Entonces, si me preguntan, ¿cuántas combinaciones posibles se van a dar? ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería la permutación? ¿De cuántas formas? ¿De cuántas formas podrían sentarse estas seis personas en estas seis sillas? Ok, prácticamente acá sería seis por cinco, por cuatro, por tres, por dos, por uno. ¿Sí? Estamos hablando de aquí de una permutación, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Factorial de seis. Esto lo hemos visto en lo que es el principio de multiplicación. ¿Ya? Aquí le estamos llamando, ¿qué? Permutación. Ahora, dentro de lo que es permutación, más adelante vamos a saber lo diferencial con lo que es una combinación. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Entonces, para esta primera parte, no te olvides, ¿sí? Estamos hablando, esto solo funciona, ¿sí? Todos los elementos van a ocupar o vamos a trabajar con todos los elementos, todos con todos. ¿Ya? Entonces, ahí se aplica, ¿qué? El factorial. Veamos este primer ejemplo. En una encuesta se recomienda a un consumidor que ordene sus preferencias por cuatro marcas. Ok, cuatro marcas de gaseosas. ¿Cuántas ordenaciones puede resultar? Muy bien, como son cuatro marcas, seguramente la primera marca va a tener, digamos, va a haber por, bueno, a ver, según sus preferencias. Muy bien, tenemos la primera preferencia, segunda, tercera, cuarta preferencia, ¿verdad? Porque son cuatro marcas. Entonces, una de ellas va a ocupar el primer lugar, pero son cuatro marcas. Entonces, acá seguramente él va a poder ordenar acá de cuatro formas. Pero en la siguiente ya solamente quedarían tres y en la siguiente solamente dos y en la siguiente sería uno. Entonces, resolver este tipo de ejercicios donde estamos trabajando todos los elementos y van a ocupar un ordenamiento, ¿sí? Es decir, esto sería una permutación. Si bien es cierto, esto ya lo hemos venido trabajando con lo que es el principio de multiplicación, pero acá este es un caso particular que le estamos llamando permutación porque estamos trabajando con todos los elementos. Y en este caso son las cuatro marcas de gaseosa y los vamos a ordenar según las preferencias. Por lo tanto, mi respuesta sería de las cuatro marcas sería cuatro facto, cuatro factorial. ¿Cuánto sale? Veinticuatro. Analicemos este ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse en una fila cinco personas? Ojo, solo hay cinco personas y me están diciendo de cuántas maneras puedo ordenar estas cinco personas. Entonces estamos hablando de todos los elementos. ¿Sí? Por lo tanto, mi respuesta sería permutación de las cinco personas, es decir, cinco factorial. ¿Cuánto sale esta respuesta? Ciento veinte. De ciento veinte formas diferentes pueden ordenarse, o sea, ubicarse estas cinco personas en la... bueno, en esta fila para que se puedan sentar. ¿Verdad? Analicemos este otro ejemplo. Mariano, que conduce un programa de radio, dispone de siete discos compactos. Muy bien, siete discos compactos. ¿De cuántas maneras diferentes puede programar los discos? Se refiere a todos los discos, ¿verdad? Por lo tanto, como estamos hablando de ordenamiento de todos los datos, entonces estamos hablando de una permutación de siete elementos. Esto va a ser igual a qué? A siete factorial. Es decir, estamos hablando de siete por seis, por cinco, por cuatro, por tres, por dos, por uno. ¿Cuánto me sale? Cinco mil cuarenta. Ya son datos que tienes que ir memorizando, ¿verdad? En los ejercicios de operaciones con un número combinatorio, ya hemos visto esta parte de acá. ¿Ya? Son datos que se van a venir arrastrando. Muy bien, entonces el ejemplo, ¿sí? Me hace otra vez decirte lo siguiente. Se está trabajando con todos los elementos, por lo tanto, es una permutación de siete elementos. ¿Y cómo se calcula? Con el factorial de todos los elementos. Analicemos este ejercicio, ¿sí? Un proceso de manufactura está formado por diez operaciones que pueden efectuarse en cualquier orden. ¿Cuántas secuencias de producción distintas son posibles? Ah, muy bien, mira, un proceso de manufactura está formado por diez, ¿qué? Diez operaciones y que pueden, bueno, que pueden efectuarse en cualquier orden. Ojo a, y todos, por favor, acá dice todas las diez operaciones, ¿ya? Y me preguntan ¿cuántas secuencias de producción distintas son posibles? Muy bien, ya quedó claro. Prácticamente este ejercicio sería una permutación de diez elementos y cuya respuesta es diez, diez factorial. Desarrollando el diez factorial sería tres millones seiscientos veintiocho mil ochocientos. Ahora vamos a hablar de lo que son variaciones. Ojo que en variaciones seguimos con el tema de permutaciones, solo que este detalle o cuál, ¿qué vendría a ser? Esta es una permutación de n elementos, ¿ya? De n elementos tomados de r en r en este caso, ¿sí? O sea, vamos a hablar ahora de grupos, ¿ya? Veamos por favor qué es lo que tenemos que definir acá. En variaciones, ¿sí? Ojo que hasta lo anterior lo que hemos visto son todas las formas diferentes que se pueden presentar en un conjunto en el que participan todos los elementos, ¿no? Así hemos comenzado con el tema anterior que son permutaciones, ¿ya? Es decir, todos los elementos ocupaban una posición y de acuerdo a esa posición una vez que ocupaban un casillero, por ejemplo, entonces el siguiente se reducía en un elemento más, ¿no? Y el siguiente casillero en esos dos elementos y en el tercero en esos tres elementos y así sucesivamente. Es por eso que el resultado de todos los elementos para ocupar una posición, ojo que el orden sí importaba, ¿ya? Era el factorial de un número. Eso es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Pero era todos, todos los elementos, trabajamos con todos, ¿ya? Sin embargo, aquí en variaciones que sigue siendo lo que es permutación, ¿ya? ¿Qué es? Es un arreglo de n objetos distintos, muy bien, hasta ahí era permutación, en el cual el orden sí importa. Bueno, hasta ahí también esa era la permutación que hemos hecho anteriormente. El símbolo PNR, ¿sí? Como puedes ver, representa el número de variaciones de n objetos distintos tomados, ¿sí? Tomado r a la vez, ¿ya? Donde r es menor o igual a n, ¿sí? Eso sí es importante, por favor, en la parte algebraica, ¿ya? También se conoce como permutaciones, es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Permutaciones de n elementos tomados r a la vez, ¿ya? r a la vez. A ver, el número de reglos diferentes que pueden formar con r elementos tomados de un total n está dado por la siguiente fórmula, ¿sí? A ver, permutación de n elementos tomados r a la vez, ¿sí? r es la cantidad que estás tomando a la vez, ¿ya? Ok, o, bueno, como también puede decirse, ¿no? De n elementos tomados de r en r, ¿no? Es pequeños grupos, ¿ya? Y ojo, el orden sí importa porque conforme van ocupando un espacio se va reduciendo, ¿ya? O también, esta es una forma más simple de calcularlo, mucho más simple, es más, se recomienda aplicar este, ¿ya? Que no es más que el desarrollo de esta cantidad. Entonces, mira, ¿cómo funciona? Empiezas con el número total de elementos, de ese número total de elementos va disminuyendo de uno en uno hasta tener ¿cuántos factores multiplicándose? Hasta tener r factores multiplicándose, ¿ya? Eso es lo que te está diciendo. Muy bien, para que quede claro esto de variaciones o permutaciones de n elementos tomados de r en r, ¿ya? Que eso es variaciones para evitar confusiones, por favor, son lo mismo, ¿ya? Veamos este ejemplo para que quede claro. En una planta ensambladora de autos se forman tres equipos, muy bien, hay que tener claro eso, tres equipos de trabajadores y se desea establecer qué grupos son los más veloces para realizar la tarea de ensamblado de un auto. Para ello, se ha propuesto un concurso donde se premiará a los dos equipos, ojo, a los dos equipos, ¿ya? Muy bien, los dos equipos que terminen de hacerlo en menos tiempo. ¿De cuántas formas diferentes pueden resultar premiados los tres equipos? A ver, vamos a analizar esto con el principio de multiplicación, ¿ya? A ver, veamos acá. Tenemos esta primera parte, a ver, vamos a colocar acá una pequeña división de primer puesto y segundo puesto, ¿sí? y vamos a ver acá ese pequeño detalle. Veamos, por favor, cómo es la división. Aquí arriba va a ir lo que es el puesto, ¿ya? Porque va a haber un primer puesto y un segundo puesto. No hay un tercero porque solo va a ser premiado a los dos primeros, ¿verdad? Entonces, acá vamos a colocar los números de formas, ¿ya? Formas. ¿Cuántos equipos se han formado? Se han formado tres equipos. Entonces, para el primer puesto, ¿cuántos equipos son los que podrían ocupar el primer puesto? Son los tres. Muy bien. Una vez que ya uno de ellos haya ocupado el puesto, entonces, ¿cuántos quedarían para ocupar el segundo puesto? Quedarían dos. Entonces, por el principio de multiplicación, la respuesta sería tres por tres por dos, ¿verdad? Y esto es igual a igual a seis. ¿Cómo sería si lo hacemos con variaciones o permutaciones tomadas de K en K? Entonces, mira, la permutación va a ser de la siguiente forma. Son tres, ¿no? Tres elementos, tres equipos en este caso. Pero, la disposición es de a dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solamente dos van a ser premiados. Por lo tanto, colocamos dos. ¿Y cómo se operaba esto? Muy bien. Recuerda que voy a empezar a colocar tres, luego el siguiente va a ser dos y ya tenemos dos factores. Él me decía cuántos son los que se van a multiplicar. Muy bien, hay dos factores. Entonces, la respuesta simplemente es tres por dos, seis. Igual me está dando el resultado. Analicemos este siguiente ejemplo. Me dice, si en un campeonato de fulbito participan cinco equipos, muy bien, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ser ocupados tres primeros lugares si no puede haber dos equipos en un mismo puesto? Ah, muy bien, uno ocupa en cada uno, ¿verdad? Es decir, es importante el orden. Perfecto. Entonces, analicemos acá. Si tenemos cinco elementos y los vamos a ordenar de a tres, porque van a ocupar tres espacios y el orden es importante porque cada uno ocupa una sola posición, entonces estamos hablando de una permutación de cinco elementos formados en tres, ¿cierto? ¿Y cómo es esto? Cinco por cuatro por tres. ¿Por qué solo multiplico tres factores a partir de acá? Porque esa es la identidad, la forma más práctica, ¿no? Él me dice cuántos factores van a multiplicarse. Perfecto. Cinco por cuatro por tres son sesenta. Entonces, aquí se están formando ¿cuántos? Sesenta, ¿no? Analicemos este ejercicio. Si vas con seis amigos, a ver, atención acá, seis amigos a una reunión y se dan cuenta que solo hay cuatro asientos libres ¿de cuántas maneras diferentes pueden ocupar los asientos libres? Muy bien, cada uno va a ocupar una sola posición, quiere decir que el orden es importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula esto? Fácil, permutación, son seis elementos y van a formarlos en grupos de cuatro, ¿no? ¿Cuándo está? Cuatro asientos, ¿verdad? Muy bien, cuatro asientos, entonces de cuatro. ¿Cómo se calcula esto? Fácil, seis por cinco por cuatro por tres, ¿verdad? Tres factores, tres multiplicandos porque aquí está el cuatro. Entonces, simplemente mi respuesta va a ser, en este caso, seis por cinco por cuatro. ¿Cuánto me sale? Ochocientos cuarenta. Nada más, así, profe, nada más. Si quieres hacerlo por el criterio del principio de multiplicación, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? ¿No? Ya lo hemos hecho varias veces, por ejemplo, un asiento, dos asientos, tres asientos, el cuarto asiento, ¿no? Muy bien, por ejemplo, a ver, si hacemos con el juicio crítico, para el primer asiento, ¿sí? Los seis amigos están de pie. Aquí va a ocupar una sola persona, pero hay seis posibilidades de que se puedan sentar ahí. Una vez que una persona ya se sentó, entonces para el segundo asiento habría cinco posibilidades, ¿verdad? Muy bien, y para el tercero habría cuatro posibilidades, y para el cuarto asiento habría tres posibilidades, ¿no es cierto? Ya que hay tres personas que todavía estaban de pie. Entonces, por el principio de multiplicación se multiplican, ¿verdad? Se multiplican. Excelente. Y la respuesta sigue siendo 840. Analicemos este ejemplo, dice, se va a pintar ocho modelos de autos y se dispone de doce colores diferentes. ¿De cuántas maneras se puede pintar los diferentes modelos si los autos del mismo modelo deben tener el mismo color? A ver, vamos a ver acá, se dice que tienen, que tenemos disponible, tenemos disponible doce colores, muy bien. Entonces, de los cuales ocho modelos deben pintarse, ¿no? Se van a pintar ocho modelos, pero luego me dice que cada modelo debe pintarse de manera diferente, ¿ya? Entonces, significa que de los doce colores, ¿ya? De los doce colores yo solo voy a seleccionar ocho. Y ojo, cada modelo debe tener el mismo color, significa que no no debo relacionarlo con otro, ¿ya? Ok, entonces, por aquí analizamos, n es doce, ¿sí? Mi conjunto de colores son doce, y de los que yo voy a seleccionar, R, en este caso sería ocho, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ocho colores que vamos a escoger, ¿ya? Ahora, por condición del problema, ¿sí? Por condición del problema, dice, si un color de pintura, ¿sí? Lo usamos para un modelo de auto, ¿ya? Ya no puede usarse para otro modelo, ¿por qué? Porque para cada modelo, acá me dice que tengo que usar solamente un mismo, un mismo color, ¿ya? Ok, entonces, esto prácticamente es un problema de permutación, ¿no? Muy bien, permutación por grupos, ¿ya? Ok, entonces, o también conocido como varia variación, esto es una variación, muy bien, ¿cómo se calcula? Perfecto, va a ser permutación de dos elementos de agrupados de ocho en ocho, excelente, ojo, el orden se importa porque cuando yo use un color, en el siguiente ya no puedo usar el mismo color, ¿verdad? Se supone que por cada modelo se debe pintar colores diferentes, excelente, entonces, aplicar esto, ¿sí? Esta identidad ya la conocemos, el de abajo me dice cuántas veces voy a multiplicar de forma descendente el doce, ¿verdad? Empezamos, doce por once por diez, ¿no? por nueve, por ocho, por siete, por seis, y por cinco, ¿verdad? Esta sería que la respuesta, ¿no? ¿Cuánto nos sale acá? Diecinueve millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos, muy bien, esta sería nuestra respuesta, lo importante acá de este ejercicio es que identifiques, ¿no? ¿Por qué esto es una variación? O sea, una permutación de grupos, ¿sí? De agarrados, por ejemplo, de dos elementos de ocho en ocho, y el orden, ¿sí? El orden sí importa, ¿ya? analicemos ahora este siguiente ejemplo, un edificio de doce pisos, a ver, vamos a colocar acá, doce pisos, entran al ascensor en el primer piso, cuatro personas, muy bien, en el primer piso, cuatro personas, cada persona debe bajar en un piso diferente, ah, muy bien, hay un orden, ¿verdad? Cada uno debe bajar en un piso diferente, ¿de cuántas maneras pueden estas personas bajar el ascensor? Dado que cada persona debe bajar un piso diferente, ¿ya? Es evidente que esto puede suceder a partir del segundo piso, claro, porque si suben en el primero no van a bajar en el primero, obviamente, ¿no? ¿ya? Muy bien, ¿hasta dónde? Hasta el doceavo piso, ¿no? Muy bien, entonces, esto de acá tiene un total de cuántos pisos para poder bajar, tiene un total de once, once pisos para que cuatro de ellos bajen, ¿no? Ah, muy bien, porque acá me dice entran al ascensor cuatro personas, esas cuatro personas tienen que bajar entre esos once pisos, y la pregunta es ¿de cuántas maneras pueden estar, perdón, estas personas bajar el ascensor? Muy bien, estamos hablando de una permutación de once elementos agrupados de cuatro en cuatro, y hay un orden, ¿verdad? Porque baja uno y ya no puede bajar en el siguiente, ¿sí? En el siguiente baja la otra persona, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, por lo tanto, estamos hablando de once por diez por nueve por ocho, ¿verdad? ¿Cuánto me sale acá? Me sale siete mil novecientos novecientos veinte, son las, esta cantidad, son las formas diferentes en las que estas cuatro personas pueden bajar en estos once pisos. Analicemos este siguiente ejemplo, determinar cuántos números enteros positivos se pueden formar con los dígitos uno, dos, cinco, siete y nueve, si los dígitos no se pueden repetir. A ver, esquematicemos acá, si me está diciendo que yo puedo formar números únicamente con estos dígitos, entonces podemos formar números, ya acá vamos a colocar números de una sola cifra, o formar números de dos cifras, o formar números de tres cifras, pero ojo, cada uno de ellos me dice que no se pueden repetir, significa que si yo trabajo con dos cifras, el siguiente número tiene que ser con otras dos cifras, pero jamás que repetirse, ¿ya? El siguiente número que puedo formar son hasta de, bueno, cuatro cifras también, y si no me equivoco, también puedo formar de cinco cifras, porque veo ahí cinco números, ¿verdad? Entonces, hasta de cinco cifras, excelente, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es una permutación o una variación, ¿no? Como lo conocemos también, ¿por qué? Porque conforme trabajamos con una cifra, no podemos trabajar en el siguiente número con la misma cifra, ya que si trabajo con una, no puedo trabajar con esa misma que ya se usó, ¿se entiende? Por eso, acá el orden sí importa, trabajas con una en el siguiente, ya no trabajas con eso, sino trabajas con lo que te queda, ¿ya? Para, por ejemplo, de un conjunto de cinco cifras, cinco dígitos, como puedes apreciar, solo quiero números de una sola cifra, entonces, ¿cómo lo calculo? Ah, muy bien, es una permutación porque el orden sí importa conforme vas desarrollando el suceso, ese dígito se descarta, ¿verdad? Importa el orden, por lo tanto, aquí, de cinco cifras, muy bien, de cinco cifras solo quiero de uno, ya, de cinco dígitos, de un conjunto de cinco, solo quiero ¿cuántos hay de uno en uno? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para dos, ¿no? Yo quiero números de cinco, bueno, de los cinco dígitos formar números de dos en dos, para tres cifras, de los cinco dígitos quiero formar ¿cuántos números hay? De tres en tres, quiero saber ¿cuántos números hay? De cuatro en cuatro, quiero saber ¿cuántos números hay? ¿no? De cinco en, de cinco en cinco. Ahora, ¿es una suma o es una multiplicación? Analicemos, ¿puedo formar cifras? Puedo formar números de una sola cifra o de dos cifras o de tres cifras o de cuatro cifras o de cinco cifras ¿cierto? Entonces, es una, es una suma, ¿ya? Es una suma. Muy bien. Ahora, ¿puedo decir y? A ver, ¿puedo formar números de una sola cifra y formar de dos cifras? Claro que no, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usar el término y? Porque me está diciendo que si ya uso uno, no puedo usar la misma cifra en el siguiente. Entonces, estos son casos por separado, ¿verdad? Son separados. Quiere decir que si yo uso las cinco cifras de tal manera que no se repita, entonces en este ya no puedo porque ya los usé, ¿sí? No puedo. Ya, entonces no puedo decir y, es decir, no puedo decir que está sucediendo a la vez, ya, porque estaría repitiendo una cifra para cada situación. En caso, si yo trabajo para esta sola situación, entonces, uso las cinco cifras agrupadas de uno en uno sin que se repitan. Igual acá, o que trabaje con números de dos cifras de estos cinco dígitos pero que formen números de dos cifras sin que se repitan. ¿Te das cuenta? O sea, o, 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 por eso es una suma. Muy bien. Aquí sería cinco, ¿no? Más cinco por cuatro más cinco por cuatro por tres. Muy bien. El de abajo no te olvides, me dice cuánto se van a multiplicar, ¿cierto? Muy bien. Más cinco por cuatro por tres por dos, ¿cierto? Ahí está, yo veo cuatro, cuatro cantidades que se van a multiplicar. Excelente. Más, muy bien, cinco por cuatro por tres por dos y por uno. Excelente. Aquí me sale cinco, no hay problema. Más más veinte, no hay problema hasta ahí. ¿Sí? Más, muy bien, más sesenta. Excelente. Más ciento veinte, más ciento veinte. ¿Cuánto suma todo? Todo me está sumando trescientos veinticinco. Entonces, tenemos treinta y trescientos veinticinco números con las cifras dadas que puedo formar. Analicemos este siguiente ejemplo. Con las fichas uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿cuántos números de dos dígitos podemos formar? A ver, números de dos dígitos. Puede tener esta forma, ¿no? Puedo colocar A, B, ¿no es cierto? Este sería mi número de dos cifras, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo voy a suponer que en el ejercicio todavía falta decir de que deben ser distintos dígitos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a trabajar acá. Por ejemplo, de dos dígitos, entonces yo coloco A y B, ¿ya? Entonces, de estos cinco, por ejemplo, B, ¿cuántos valores podría tomar? Puede tomar esos cinco valores, ¿verdad? Muy bien, sería cinco. Pero si ya escogí uno de ellos, entonces para A, ¿cuántos valores le quedaría para poder realizarse? Sería cuatro, ¿verdad? Porque uno de ellos ya lo usé. Ojo, no estoy fijando que ese sería el cinco, ¿ah? Simplemente que del uno, dos, tres, cuatro y cinco, ya usé uno de ellos. Por lo tanto, digamos que he usado el tres, entonces me queda uno, dos, cuatro, cinco, o sea, dos y, perdón, cuatro, ¿no? Entonces A puede tomar cuatro dígitos, ¿ya? Y por el principio de multiplicación, ¿esto me va a salir cuánto? Me va a salir veinte. Veinte números tendrían, tendríamos, o podríamos formar con estos cinco dígitos, ¿ya? Muy bien, ahora, esto también se puede desarrollar con la variación, o sea, la permutación. Estamos, ¿por qué? ¿por qué permutación, ¿no? Hablemos de esa parte, ¿ya? Porque si yo tomo dos dígitos, cuales quieras, es decir, coloco acá dos, tres, si lo invierto, sería tres, dos. ¿Son iguales? No, son distintos, ¿verdad? Por lo tanto, el orden sí importa. O sea, el orden sí importa de la forma en la que los estoy agrupando. Es por eso que es una permutación, o también conocido como variación, ¿ya? Es una permutación de cinco elementos agrupados de dos en, de dos en dos. ¿Cómo se desarrolla esto? Fácil. Cinco por cuatro. Dos, número multiplicando, porque acá me lo solicita, ¿verdad? Que dos números se multiplique. ¿Cuánto me sale? Me sale veinte. Me sale de la misma manera. Analicemos este ejercicio. De un salón de diez alumnos, se desea elegir un presidente, muy bien, un presidente, un secretario, y un vocal. ¿Cuántas elecciones, cuántas elecciones distintas puede hacerse? A ver, el objetivo aquí es elecciones. ¿Cuántas elecciones puedo formar? Muy bien, los cargos que se tienen que ocupar son presidente, secretario, y vocal. Imaginemos, tú tomas, de los diez alumnos, tomas a tres alumnos. Estos tres alumnos solamente van a ocupar un solo cargo. Es decir, uno ocupará el presidente, entonces secretario ya quedaría dos, dos vacantes, y para un vocal una sola vacante, ¿verdad? Ojo, los vas a ordenar con respecto, van ocupando un cargo. Por lo tanto, se trata de una permutación, ¿ya? O variación, como lo solemos conocer también, ¿sí? Entonces, es una permutación, porque de los diez voy a ordenar grupos de tres en, de tres en tres, donde el orden sí importa, porque uno ocupa el cargo del presidente, por lo tanto, el siguiente ya no lo puede ocupar, ocupará otra persona, ¿sí? Porque de eso se trata esta situación, ¿ya? Muy bien, entonces me está diciendo cuántas elecciones distintas con respecto a cada persona, o sea, son diez personas, para que ocupen un cargo, ¿sí? Es una permutación, ¿ya? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? Fácil, diez por once, ah, perdón, diez por nueve, por ocho, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta. ¿Cuánto sale? 720. Entonces, pueden hacerse 720 elecciones distintas, para que estos diez alumnos ocupen un cargo de presidente, un secretario, o un vocal, ¿ya? Cuando lleguemos al tema de combinación, ¿ya? ¿Qué situación es una combinación? Quiero que diferencies con este ejercicio de una permutación, ¿ya? Ojo, acá me están preguntando cuántas elecciones por cada alumno para que ocupen uno de estos cargos. En cambio, en una combinación, la pregunta es diferente, ¿ya? Pero va a ser una misma situación muy parecida a esta. Espero que, cuando llegues a combinación, hagas una comparación. Lo más importante es que tú puedas diferenciar cuándo yo hago un cálculo de permutación y cuándo yo hago un cálculo de combinación. Analicemos este siguiente ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar dos alumnas en una fila de manera que Laura y Daniela siempre estén juntas? A ver, vamos a esquematizar, ¿ya? Vamos a dibujar esa fila. Muy bien, rápidamente. Son para seis alumnas, ¿verdad? Muy bien, tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. A ver, interpretemos de esta forma, por favor, ¿ya? Para el primer asiento, ¿sí? Bueno, para la primera colocación, bueno, vamos a suponer que van a tomar asiento, ya en una fila. Entonces, en la primera, ¿sí? En la primera va a ocupar una sola persona, ¿cierto? Para la segunda, esa persona ya no nos lo va a ocupar, va a ocupar la otra persona, ¿verdad? Porque esa persona ya fue descartada. Muy bien, entonces, supuestamente aquí es que un problema de permutación, ¿ya? Sin embargo, mira, vamos a suponer que aquí ocupa una persona, aquí lo ocupa otro, aquí lo ocupa otro y aquí otro. Y como aquí va a haber dos personas que no se pueden separar, vamos a esquematizarlo, ¿ya? Como hay dos personas que no pueden separarse, es como si fuera una sola ficha, ¿sí? Es decir, aquí las demás normal pueden moverse, pero Laura y Daniela, como son una sola persona, mejor dicho, quieren estar juntas, por lo tanto, analizamos como si fuera una ficha, es decir, vamos a suponer acá, ya vamos a resolverlo de manera, así como que por el principio de la multiplicación, ¿ya? Es decir, si vamos a suponer que esta es una sola persona, muy bien, entonces tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco asientos para seis personas, ¿cierto? Significa, significa que aquí, a ver, esto lo vamos a colocar como uno solo, ¿ya? Significa que aquí, para seis personas, para ocupar este primer asiento, ¿cuántas personas pueden hacerlo? Podemos usar los seis, ¿verdad? Muy bien, seis. Para ocupar este segundo, ¿cuántas personas pueden ocupar cinco? Muy bien, porque ya se sentó una, ¿no es cierto? Para ocupar este asiento, muy bien, serían solamente cuatro personas, para ocupar este asiento, serían, ¿qué? Tres personas, y para ocupar este asiento, solo habría dos posibilidades, una de las alumnas y Laura y Daniela juntas, ¿verdad? Pues acá hay dos posibilidades, ¿ya? Ahora, entonces, por lo pronto, así como está asumiendo de que Laura y Daniela están juntas, ¿ya? Están juntas, estamos hablando por el principio de multiplicación, ¿verdad? Porque aquí se sienta una, y aquí la otra, y aquí otro, y, 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 es una multiplicación, ¿verdad? No puedo decir o, no, no tiene sentido usar la palabra o, por lo tanto, es una multiplicación, muy bien, muy bien, ojo que este dos, representa a una alumna, y, el otro grupito, sería Daniela y Laura, ¿no? Como una sola ficha, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto me sale hasta aquí? A ver, tenemos seis, por cinco, por cuatro, por tres, por dos, a ver, vamos a ver acá, ah, perdón, acá estamos cometiendo un error, si yo estoy asumiendo de que ellas dos son una ficha, entonces no está bien que yo asuma que son seis, en realidad ya serían como si fueran cinco alumnas, ¿verdad? Es decir, aquí ocuparían las cinco alumnas, aquí ocuparían, ¿quiénes? Las cuatro alumnas, aquí ocuparían ya solamente tres alumnas, aquí ocuparían dos alumnas, y aquí la única, ¿no? La única persona que podría ocupar estos dos asientos serían Daniela y Laura juntas, ¿no es cierto? Como una sola ficha, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí, ¿ya? Perdón por favor con lo anterior, ignóralo, ¿sí? Como yo estoy asumiendo de que esto es una sola ficha, entonces ya no puedo decir que son seis alumnas, sino son cinco alumnas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí también puede sentarse Daniela y Laura juntas, ¿no es cierto? Pero ya sería una posibilidad. Acá también podría sentarse Daniela y Laura, pero también sería una sola posibilidad, ¿cierto? Entonces en cada una de ellas podría asumirse, porque yo estoy asumiendo de que Laura y Daniela son una sola persona, entonces serían un total de cinco, de cinco alumnas, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos ahí bastante claro, y acá me está saliendo 120, ¿sí? 120. Ahora, ¿son mis únicas maneras? Muy bien. Imaginemos que Daniela y Laura, así en ese orden, ¿ya? Primero Laura y después Daniela. Es como que Daniela se sienta a la derecha de Laura, ¿sí? Ok, entonces, esto también tenemos que combinar, porque ¿qué pasa? Asumiendo de que Laura y Daniela se sientan en ese orden, entonces solamente tendríamos 120 posibilidades, pero de esas 120 posibilidades también va a ocurrir cuando yo cambie a la posición de Daniela por la posición de Laura, es decir, ellos dos, ellas dos, ¿también van a qué? Van a permutar, van a cambiar, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando de 120 situaciones diferentes en las que se pueden sentar, pero ellas dos, si cambian, ya tendríamos el doble de esta misma situación, es decir, la respuesta sería 120 por 2, es decir, sería 200, 240, ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿ya? Ahora, este ejercicio también se pudo haber resuelto de la siguiente manera, ¿no? Tenemos 5 alumnos, muy bien, 5 alumnos, bueno, en realidad, como te digo, es el mismo caso, ¿no? Laura y Daniela las vas a asumir como una sola persona, por lo tanto, serían solamente como si fueran 5 alumnas, y las vamos a agrupar de a 5, ¿no? Claro, porque yo lo que quiero es que se sienten en una fila de 5, perdón, de 6, pero en este caso es de 5, porque estoy asumiendo de que dos asientos ya están reservados como una sola ficha, es decir, 5, serían solamente 5, 5 disposiciones, ¿verdad? Entonces, de 5 grupos, yo quiero, de 5 alumnos, de 5 elementos, quiero que se sienten de 5 en 5, ¿no? Es decir, todos se van a sentar en una sola posición, por lo tanto, también es una permutación, porque importa dónde se siente 1, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería el cálculo? Sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? ¿Cuánto me sale? También me sale 120, pero, como estoy asumiendo de que Daniel y Laura también tienen que permutar, es decir, van a cambiar de posición, es como si lo multiplicaras por 2, ¿verdad? A esto que estás agrupando por 2, porque Daniel y Laura pueden rotar, a eso se le llama, a eso de que en ellas dos pueden permutar, ¿sí? De 2 en 2, ¿ya? ¿Y cuántas posibilidades hay? Ojo, vamos a sentar a las 5 personas, y a la vez, Daniel y Laura también pueden permutar, ¿no es cierto? Deben permutar, porque yo quiero saber cuántas maneras diferentes, es decir, sí o sí, sí o sí, ellas dos también tienen que permutar, ¿ya? Entonces, esto me sale permutación de 2, de 2 en 2, estamos hablando de 2 por 1, ¿cierto? Y 2 por 1, eso es, eso es 2, es por eso que aquí se coloca por, por 2, y mi respuesta también es 240. Vamos a hablar ahora de permutaciones circulares, ¿sí? Son las diferentes permutaciones que pueden formarse con n elementos distintos, ¿ya? De modo que no haya, no hay ni primero ni último elemento, ya que todos forman un círculo, ¿ya? Es decir, una figura cerrada en cualquiera de los casos, ¿sí? El número de permutaciones circulares, ojo, el número de permutaciones circulares, que pueden formarse con n elementos, se obtiene con la siguiente fórmula, ¿no? C hace referencia a una permutación circular, ¿ya? ¿De qué? De n elementos. ¿Cómo se calcula? Le restas 1, o sea, sería n menos 1, y su facto, su factorial, ¿ya? Estos ordenamientos no hay primero ni último elemento, ¿sí? Por hallarse en un círculo cerrado. La idea es mantener un elemento fijo, ojo, ¿cómo se desarrolla? Un elemento tiene que ser fijo, y permutar los restantes, es decir, de n elementos, ¿sólo se van a mover cuánto? 1 menos, ¿verdad? Porque yo aún no estoy asumiendo de que es fijo. Ojo que esto es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Es por eso que, en la fórmula, solo va a ser n menos 1 factorial, ¿ya? Para diferenciar un arreglo circular de otro, a partir de un elemento de referencia. Claro, una vez que ya coloque un punto fijo, entonces los demás serían los únicos que van a poderse diferenciar. ¿De cuántas maneras se puede sentarse 10 personas alrededor de una mesa ovalada? Muy bien, obviamente es un círculo cerrado, o una figura cerrada, por más que no ovalada, no hace referencia a un círculo, ¿verdad? Pero sí a una figura cerrada. Por lo tanto, me está diciendo de cuántas maneras, de cuántas maneras, ¿ya? Entonces estamos hablando de una permutación circular. Muy bien, la permutación circular formada, ¿por cuántos? Por 10 personas, es decir, 10 personas quiero que se ubiquen en esas 10 asientos, o 10 posiciones en esa figura ovalada, ¿ya? Por lo tanto, mi respuesta va a ser que, 10 menos 1 factorial, es decir, 9 factorial sería mi respuesta. Ya lo puedes calcular, ¿sí? ¿Cuántos serían? 362.880, pero ya, bueno, te lo dejo para ti para que lo puedas calcular. Analicemos ahora este siguiente ejemplo. Un equipo de sonido tiene un reproductor de discos compactos con capacidad para 6 discos. Muy bien, 6 discos. Si el reproductor tiene una forma circular, muy bien, o una figura cerrada, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden colocar los CDs en el reproductor del equipo? Ah, muy bien, como son 6 discos que tengo que colocar en una forma circular, por lo tanto, se habla de una permutación circular de 6 elementos, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? 6 menos 1 factorial, es decir, 5 factorial, y ya sabemos cuánto es, ¿verdad? 120. Entonces tenemos 120 maneras de poder colocar en esa forma circular los 6 discos compactos. Analicemos este siguiente ejemplo. En las fiestas navideñas, Lenin confeccionó una corona para una ventana, a la cual adoptó 8 dispositivos para igual número de focos. Si dispone de 8 focos de diferente color, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden disponer los focos en la corona? Muy bien, una corona navideña es una figura cerrada, ¿verdad? Y se dispone de 8 focos de diferente color. Ahora, la pregunta es de qué manera se puede disponer esos 8 focos en una figura cerrada. Por lo tanto, es una permutación circular, ¿verdad? Permutación circular de 8 elementos, o de 8 en 8, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de que vamos a ubicarlos en una figura cerrada, que en este caso es la corona. ¿Cómo se calcula? Fácil, ¿no? 8 menos 1 factorial, es decir, 7 factorial. ¿Cuánto es 7 factorial? También lo conocemos, ¿no? 5.040. Esta sería nuestra respuesta. Analicemos ahora este siguiente ejemplo. ¿Cuántas rondas distintas puede formarse con 4 niños? Claro, ¿no? Rondas, ojo, rondas, estamos hablando de formar círculos, ¿verdad? Pero solamente con 4 niños. Entonces, estamos hablando de una permutación circular de 4 en 4, ¿no? O de 4 elementos, como quieres decir, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser igual a qué? A 4 menos 1 factorial, ¿verdad? Es decir, 3 factorial. 3 factorial, 3 por 2, por 1, 6. Es decir, puedo formar 6 rondas distintas. Analicemos ahora este ejemplo. ¿De cuántas maneras distintas puede sentarse un equipo de volei alrededor de una mesa circular? Un equipo de volei tiene ¿cuántos? 6 participantes, ¿verdad? Participantes. Sin considerar los suplentes. Ya solamente los que van a jugar el partido de volei. Entonces, en un equipo de volei tenemos 6 participantes. Muy bien. Colocamos acá. Y con esos participantes, ¿no? Me está diciendo que, ¿de cuántas maneras distintas pueden sentarse en una mesa circular? Es decir, 6 participantes. Por lo tanto, va a ser una permutación circular de a 6, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula? 6 menos 1, facto factorial. Es decir, 5 factorial. Y 5 factorial ya lo conocemos. ¿Cuánto es? 120. Entonces, 120 maneras, de maneras distintas, pueden sentarse los 6 participantes del equipo de volei en una mesa circular. Analicemos este ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse una pareja de esposos y sus 4 hijos alrededor de una mesa, de modo que los esposos siempre queden juntos? A ver, si bien es cierto, esto también es un problema de permutación circular, pero, a ver, aclaremos la situación. Tenemos una mesa, bueno, yo estoy asumiendo que es una mesa circular, puede ser rectangular, cuadrada, hexagonal, en fin. Pero sabemos que va a ser una figura cerrada. Entonces, ubiquemos los hijos. Muy bien, acá tenemos un hijo, dos hijos, tres hijos, el tercer hijo, el cuarto hijo, y por aquí vamos a colocar a la pareja de esposos. Entonces, ahí está la pareja de esposos, vamos a llamarle un esposo A, y la otra sería el esposo B, o la esposa, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos, pero ellos dos van a ser que uno solo. Ya, ellos dos son uno solo. Entonces, ¿por qué uno solo? Porque vamos a asumir que se van a sentar siempre, siempre juntos. Es decir, no se van a separar. Entonces, en realidad, ¿cuántos son los fichas que vamos a mover? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿no? Estamos hablando de una permutación de cinco elementos. Por lo tanto, tenemos que calcular que permutación circular de cinco, ¿verdad? Es decir, cuatro, ya sabemos que sería cinco menos uno, cuatro, cuatro factorial, ¿ya? Ahora, hasta ahí, solamente si fueran ellos una sola ficha, pero ellos dos también pueden cambiar, ¿qué? De posición, ¿verdad? Es decir, también van a, van a permutar en una posición de A2, ¿no es cierto? Entonces, eso se le llama, ¿qué? Permutación de dos elementos, de dos en dos, ¿sí? Entonces, ellos dos también van a permutar, es decir, ubicamos a ellos, y ellos también pueden permutar, es decir, es una multiplicación. ¿Esto cuánto te sale? Esto sabemos que es dos, dos por uno, o sea, dos factorial también, ¿cierto? Ok, a ver, vamos a ver acá, entonces, ¿cómo se calcula? Ya lo acabo de decir, ¿no? Ubicamos a las cinco personas, o sea, cinco fichas, hablando de que la esposa y la esposa son uno solo, nos quedaría cinco, entonces, o formaría cinco grupos, cinco personas entre sí, por no decirlo así, ya que ellos dos son uno solo, van a estar juntos, entonces, vamos a ver una permutación circular de cinco, porque su ubicación es una figura cerrada, y los esposos, en esa posición de dos, también van a cambiar de posición, es decir, es una permutación de dos, por lo tanto, como hay una disposición, de los cinco elementos, y los dos elementos también pueden permutar, eso y es una multiplicación, quiere decir que la respuesta va a ser igual a qué, permutación circular de cinco, por permutación de dos elementos, de dos en dos, esto va a ser igual a cuánto, cuatro factorial, por dos factorial, esto cuánto me sale, me está saliendo cuarenta y ocho, ya, entonces, por favor, muchas situaciones van a haber de esa manera, analicemos este siguiente ejemplo, de cuántas maneras diferentes, cuatro parejas de esposos, se pueden ubicar en una mesa circular, para jugar casinos, si varones y mujeres deben estar alternados, a ver, dibujemos acá la mesa, ¿sí? muy bien, una mesa circular, ok, ahí está, ¿ya? vamos a esquematizar este ejercicio, se supone que son cuatro parejas de esposos, muy bien, y, ¿qué más me dicen? para jugar casinos, si varones y mujeres deben estar alternados, muy bien, aquí vamos a colocar los varones, azules van a ser varones, ¿ya? entonces, varones, por acá también va a haber otro varón, un varón, por acá debe haber otro varón, muy bien, varón, y por acá debe haber otro varón, ¿sí? mira cómo lo vamos a resolver, varón, luego, vamos a ubicar aquí, a las mujeres, por aquí debe haber en el medio una mujer, muy bien, aquí debe haber otra mujer, excelente, no me dice que entre ellos tienen que estar juntos, ¿sí? simplemente la regla es un hombre, una mujer, entonces por acá viene una mujer, ¿sí? una mujer, y por acá viene la otra mujer, muy bien, la esposa, ¿no? en fin, ya tenemos ahí ubicado a los cuatro varones, y cuatro mujeres, muy bien, como yo voy a hacer una permutación circular, el objetivo de una permutación circular, era que, uno de ellos, sea fijo, ¿verdad? y el resto ya puede permutar, de acuerdo a su disposición, es por eso que, por ejemplo, imagínate que no estén las mujeres, solo estén los puntos azules, que son los valores, si los varones van a permutar, es porque a uno de ellos, yo los, lo ubico fijo, y ya solamente serían los tres, los que permutan, ¿verdad? es por eso que la respuesta sería factor, permutación de cuatro, circular sería tres factorial, ya tres factorial, porque los otros tres, son los que van a permutar, ya los otros tres, por eso salen factorial de tres, ¿estamos de acuerdo? Viceversa, las mujeres también son cuatro, entonces, si yo hubiera ubicado una mujer que son cuatro, por lo tanto, las otras tres van a permutar, por lo tanto, también sería tres, tres factorial, ¿ya? Entonces, ya lo has visto, cómo lo voy a resolver, entonces, usemos el razonamiento lógico, ¿sí? Mira, si una persona va a ser mi punto fijo, entonces, el resto de personas pueden permutar, ¿y cuáles son las que van a permutar? Tenemos tres varones, ¿no? Tres varones, van a permutar tres varones, es decir, tendríamos tres factorial, ¿ya? Y, y las cuatro mujeres, también podrían permutar, muy bien, es decir, sería por, porque he usado la palabra y, ¿no? y las cuatro mujeres pueden permutar, excelente, esa sería nuestra respuesta, ¿cuánto? Ciento cuarenta y, ciento cuarenta y cuatro, ¿ya? Entonces, por favor, como ya sabes, cómo es, cómo se interpreta una permutación circular, ya sabes por qué hemos colocado tres factorial, ¿por qué? Porque siempre asumimos un punto fijo, ¿verdad? Y, ¿por qué el otro profesor cuatro factorial? Ya te dije, si ya hemos fijado a uno, el resto está libre, los cuatro varones están libres, entonces los cuatro pueden permutar, ¿sí? Viceversa, ¿no? Ya solamente quedaría tres mujeres para que permuten, o, yo asumo, por ejemplo, que un varón, ya, un varón, sea el punto fijo, y los otros van a permutar, ¿sí? Pero como es una figura cerrada, el cambio no va, no hay un primero ni un último, por lo tanto, no hay un cambio, simplemente va a ser un mismo resultado, es decir, ciento cuarenta y cuatro. Ahora vamos a hablar de lo que es permutación con repetición, es decir, dentro de los elementos que queremos que permuten, van a haber elementos que se van a repetir, por ejemplo, banana, la palabra banana tiene letras, ¿no? B, A, N, A, N, A, estamos dándonos cuenta que lo que me pueden preguntar es cuántas palabras se pueden formar, es decir, vamos a permutar, cambiar de posición cada una de las letras, ¿sí? Pero yo puedo darme cuenta que N se repite dos veces y que A también se repite, es decir, cambiar A, ¿no? Cambiar A, luego invertir y luego cambiar A, pues estamos dándonos cuenta que son un mismo elemento, ¿verdad? Por lo tanto no habría un significado con respecto a ese cambio, entonces es por ello que permutación con repetición tiene una forma diferente de calcular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo se hace el cálculo, permutación con elementos repetidos, a ver, el número de permutaciones de N objetos, atención, N elementos, en los cuales N1 son iguales, N2 son iguales entre sí, NK son iguales entre sí, y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto se escribe así, lo denotamos de esta manera, permutación de N elementos, con elementos repetitivos de 1, 2 y K, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿y cómo se calcula? Muy bien, si estamos hablando de N elementos, entonces arriba vamos a colocar N factorial, ¿y cuáles son los elementos repetitivos? Muy bien, aquí los colocas, todos por favor, todos los elementos repetitivos, ¿sí? Y cada uno vas a calcular su factorial y los vas a multiplicar con el siguiente, con el siguiente y así con el último, ¿sí? Ojo, pero debe cumplir que la suma de estos números, ¿sí? La suma de los números que yo estoy dándome cuenta que se repiten, debe sumar igual al número total de elementos, lógico, ¿verdad? Porque ese es mi total de elementos, ¿ya? Esta observación es importante para evitar errores en el planteamiento de esta ecuación, ¿sí? de esa expresión. Analicemos este ejemplo. ¿Cuántos números diferentes se pueden formar permutando las cifras del número 7, 4, 3, 7, 3? Muy bien, ¿cuántos elementos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estamos hablando de N igual 5, ¿ya? Ahora, ¿cuántos son los que se repiten? Muy bien, acá yo veo que el 3 se repite. Muy bien, tenemos 2, ¿ya? Tenemos 2. Luego, ¿qué más se repite? 7, 7, ¿ok? Tenemos 2 7, muy bien, y el 4 está solo, es decir, 1, ¿ya? Entonces, te das cuenta, 4 más 2 más 1, suma 5, que son mis elementos. Esto es como si fuera N1, este sería N2, y este sería N3. Según la fórmula, para calcular la permutación, o es decir, ¿cuántos números diferentes? Cambiando el orden, ¿sí? Cambiando el orden, es decir, yo ubico un número, y el siguiente número ya no puede ser ubicado por ese, significa que hay un orden, ¿ya? Es decir, hay una posición para cada uno, hay un orden. Muy bien, entonces, la permutación con repetición de 5 elementos, y luego tenemos de 2, de 2, y de 1, ¿cómo se calcula? Ah, colocas el factorial del gacatí de elementos, entre, ¿no? Entre el producto, el factorial de cada uno, ¿verdad? Factorial de 2, factorial de 2, por factorial de 1, ¿cierto? Muy bien, factorial de 5, ya lo conocemos, es 120, y factorial de 2, perdón, de 2, es 2, lo por 2 sería 4, ¿no? Y factorial de 1 es 1, es decir, 120 entre 4, eso es 30, ¿verdad? Entonces, se pueden formar 30 números, diferentes. Analicemos este siguiente ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar 2 fichas verdes, 3 rojas y 3 negras en fila, si las fichas de igual color no se distinguen entre sí? Ah, muy bien, acá estamos hablando de qué, de una permutación, ¿verdad? Con repetí, con repetición, muy bien, 2 fichas verdes, muy bien, ahí tenemos 2, 3 fichas rojas, muy bien, 3, ¿sí? y 3 negras, muy bien, 3, son de elementos distintos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas son en total? 3, más 3 sería 6, y 2, 8, entonces, estamos hablando de un total de 8 elementos, entonces, ¿cómo se calcula? Fácil, es una permutación de 8 elementos, con 2 elementos repetidos, 3 elementos repetidos, y otros 3 elementos repetidos, es decir, es decir, 8 factorial sobre 2 factorial, por 3 factorial, por 3 factorial, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo calculo cuántas maneras diferentes, ¿cuánto me sale? 560, 560 maneras diferentes, analicemos aquí, ¿de cuántas maneras diferentes puedes ordenar en una fila 6 gaseosas negras, 2 anaranjadas y 4 amarillas? Ah, muy bien, son elementos repetitivos, ¿verdad? 6 gaseosas negras, 2 anaranjadas y 4 amarillas, por lo tanto, estamos hablando de un total de cuántas, a ver, de 12, ¿verdad? 12 gaseosas, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una permutación de 12 elementos, con 6 repeticiones, perdón, vamos a colocar acá, 6, 2 repeticiones y 4 repeticiones, ¿cómo se calcula? Factorial de 12, ¿no? Entre, factorial de 6, por, factorial de 2, por, factorial de, de 4, muy bien, así se resolvería esto, ¿verdad? ¿Y cuántas maneras puedo yo ordenar estas gaseosas? 13,860, ojo que los cálculos te los dejo, ¿ya? Eso para que tú ejercites tu habilidad numérica, analicemos este otro ejemplo, ¿de cuántas palabras diferentes, de 4 letras, muy bien, se pueden formar con las letras de la palabra toto, muy bien, son 4 letras, sin necesidad de que tenga sentido o no, a ver, acá tenemos con la letra t, 2 repeticiones, y con la letra o, 2 repeticiones, estamos hablando de un total de cuántas letras, de 4 letras, es decir, estamos hablando de que el cálculo va a ser una permutación de 4 elementos, con 2 repeticiones, y otras 2 repeticiones, es decir, va a ser 4 factorial, sobre, 2 factorial, por, 2 factorial, ¿cuánto me sale en este pequeño cálculo? a ver, vamos a hacer acá arriba, ya como modo de ejercicio, acá tendríamos 4, por 3, por 2 factorial, ¿cierto? entre, 2 factorial, por 2 factorial, 2 factorial, con 2 factorial, se va, y 2 factorial, eso es 2 por 1, 2, ¿no? y 2 con 2 se va, y me queda 3 por 4, 12, 12 sería nuestra respuesta, pero por favor, disculpen acá, no era con este 2, ¿no? era con, aquí me quedaría 2, y 2 por 3 sería 6, excelente, yo sé que estás concentrado, ¿no? perdón, ahí por favor, la respuesta sería la alternativa A, analicemos ahora este ejemplo, ¿cuántas palabras diferentes, aunque carezcan de sentido, se pueden formar con las letras de la palabra, somos más? muy bien, a ver, vamos a contabilizar, ya, S, muy bien, yo estoy viendo que son 3, muy bien, tenemos 3 con la letra S, excelente, luego, ¿con quién? con la letra O, muy bien, con la letra O, tenemos, ¿cuántos? tenemos 2, muy bien, luego, ya tenemos, hola, O, tenemos M, M con M, tenemos 2, entonces la palabra M, tiene 2, muy bien, luego, ¿quién más? a ver, con A, ya solamente me quedaría A, A solamente tiene cuánto, 1, muy bien, ahora, la suma, ¿sí? la suma, sería mi total de elementos, ¿verdad? 3 más 2, 5 y 2, 7 y 1, 8, muy bien, estamos hablando de un total de 8 elementos, ojo, que aquí es donde tú tienes que hacer, tienes que contar, o tienes que coincidir también con la cantidad de elementos que se está usando para formar las palabras, ¿ya? muy bien, entonces estamos hablando de una permutación de 8, perdón, 8, de 8 elementos, con 3 repeticiones, 2 repeticiones, 2 repeticiones, y 1 solo, muy bien, ¿cómo se calcula? 8 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial, muy bien, es un cálculo simple, te sale 1680, ¿verdad? Ojo, tu trabajo es demostrar esta parte, ¿ya? Entonces, el razonamiento es lo que yo quiero plantearte, ¿sí? Es una permutación, porque me dice cuántas palabras diferentes, aunque carezcan de sentido, ¿verdad? Es decir, ¿hay un orden? Sí, hay un orden, por eso es una permutación. Analicemos ahora este otro ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas se pueden colocar alineadas 8 monedas, de las cuales 5 son de 20 céntimos, 5 son de 20 céntimos, y 3 son de 10 céntimos, muy bien, total de elementos son 8, y repeticiones hay 5, muy bien, vamos a colocar acá 5 monedas de 20 céntimos, y 3 monedas de 10 céntimos, estamos hablando de un total de 8 elementos, ¿ya? Ahora dice, ¿de cuántas maneras, no maneras es un orden, ¿verdad? Hay ordenamientos distintos, se pueden colocar alineadas 8 monedas, entonces, es un ordenamiento, por lo tanto, es que, una permutación, muy bien, entonces, si es una permutación, ¿cómo lo calculamos? De 8 elementos, con 5 repeticiones, y 3 repeticiones, es decir, 8 factorial, sobre 5 factorial, por 3 factorial, ¿cierto? 8 factorial es lo mismo que 8 por 7 por 6 por 5 factorial, ¿cierto? Muy bien, esto lo vamos a dividir entre 5, perdón, perdón, 5 factorial por 3 factorial, si nos damos cuenta, 5 factorial con 5 factorial, se simplifica, ¿verdad? Muy bien, 3 factorial es 3 por 2 por 1, eso es 6, y 6 con 6 se elimina, por lo tanto, me está quedando 8 por 7, que es 56, muy bien, 56, ¿qué? Formas de ordenar estas 8 monedas, de las cuales 5 se repiten, y 3 se repiten. Ahora vamos a hablar del tema de combinaciones, hasta hace un momento hemos hablado de lo que es permutaciones, ¿verdad? Permutación lineal, permutación circular, permutación con repeticiones, anterior a ello hemos hablado del principio de la adición y de la multiplicación, que por cierto es lo más importante que deberías dominar, ¿ya? Ahora, en permutaciones, que es lo último que hemos hablado, importaba el orden conforme cada elemento los íbamos ubicando, ¿verdad? Y nosotros, lo que, bueno, lo que nos importaba es cuántas permutaciones podíamos realizar, cuántas formas diferentes, ¿verdad? Podíamos ordenarlos. En cambio, en combinaciones, en combinaciones lo que se busca son grupos, ¿cuántos grupos puedo formar? ¿ya? Y de ahora en adelante, cada vez que resolvamos un ejercicio de combinaciones, lo más importante para ti, es que sepas diferenciarlo con respecto a permuta, a permutaciones o variaciones, que también lo hemos colocado de manera igual, ¿ya? Entonces, por favor, ese es tu trabajo ahora, conforme vamos desarrollando el tema de combinaciones, tú vayas comparando con el tema de permutaciones, ¿ya? Entonces, hablemos de combinaciones. Muy bien, es muy común que el orden de una disposición no sea importante, ¿ya? En permutaciones, el orden sí importaba, porque ese es nuestro objetivo, ordenar, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, un comité compuesto por Alberto, Fernando y Darío, ¿ya? Un comité formado por tres personas, es el mismo comité compuesto por Darío, Fernando y Alberto, ¿sí? Es decir, acá se ha cambiado el orden, ¿sí? Es decir, tres personas van a ocupar un cargo, muy bien, yo solamente quiero saber este grupo de tres personas, pero si cambia el orden, sigue siendo un grupo de tres personas, de las mismas personas, ¿ya? Entonces, luego, el orden de la elección no altera este comité, este comité que consta de tres personas, es decir, va a seguir habiendo el comité, el comité para mí es un grupo de tres personas, que va a ser ocupado por Alberto, Fernando y Darío, nada más, no está hablando de un orden, es decir, uno va a ocupar el cargo de, qué sé yo, no sé, cualquier cargo, el otro ocupa otro cargo, el otro no, ese sería un ordenamiento, sería una permutación, en este caso no, simplemente me está diciendo, ¿cuántos comités puedo formar? En este caso estamos hablando de un comité, y estas tres personas, por más que cambies de posición, alguno de ellos va a ocupar un cargo, pero yo, a mí, lo que más me interesa es que, ya se formó el comité, con esas tres personas, por lo tanto es un grupo, yo hablo en combinaciones de grupos, ¿ya? Entonces, cuando se eligen los objetos, sin tener en cuenta la manera, cómo están ordenados, tenemos una combinación, ¿ya? Entonces, ¿qué es una combinación? Son grupos, ¿ya cuántos grupos puedo formar con tres personas? Por ejemplo, en cambio, en permutaciones, ¿era qué? Con esas tres personas, ¿de cuántas maneras pueden ocupar un cargo? Ah, ¿eh? Estamos dándonos cuenta, ¿verdad? Muy bien, entonces, hablemos ahora de combinaciones de manera más formal. Definición, dado un conjunto A, muy bien, que contiene n elementos distintos, estamos con elementos distintos, por favor, ¿ya? Se denomina combinación a los n elementos tomados de K en K, de cualquier subconjunto A formado por K elementos, ¿sí? El número de combinaciones, ojo, el número de combinaciones de n elementos distintos tomados de K en K, se obtiene con la siguiente fórmula. Muy bien, observa por favor esta, ¿ya? Este paréntesis es muy común trabajarlo en álgebra, ¿sí? Se calcula de esta manera, ¿ya? Y en aritmética estamos acostumbrados a usar C, ¿no? Que es el símbolo de combinación, ¿ya? Entonces, estamos hablando de cómo se calcula, factorial del número entre K, que son los grupos, ¿no? De K en K, ¿ya? Y multiplicado por n menos K, por su facto factorial, ¿sí? De su factorial, donde n siempre va a ser mayor o igual que K, siempre, ¿ya? en combinaciones. Muy bien. También, ok, resumiendo, ¿cómo se calcula? Muy bien, el de abajo me dice cuántas veces se va a multiplicar aquí arriba, desde el mayor hacia el menor, ¿sí? Y el de abajo calcula su factorial, es decir, K, K menos 1, hasta llegar a ser U, ¿se entiende? ¿Ya? Antes de pasar a desarrollar algunos cuantos ejemplos, para entender muy bien la identidad de combinación, cómo se calcula una combinación, veamos la diferencia, ¿no? Una permutación, a mí me pedían hacer que ordenamientos, ¿ya? En combinación me van a pedir que agrupaciones, en ordenamientos, sí importa el orden, ¿ya? ¿Te acuerdas en los números también? 3, 2, 2, 3, cambia completamente diferente, en cambio, en agrupaciones, no, ¿sí? Si solamente me piden agrupar, ¿ya? Agrupar, no formar, agrupar, entonces, el orden, si estamos hablando de grupos, es como un conjunto, ¿no? Si tienes mismos elementos, ¿sí? Mismos elementos, conforme vas agrupando, entonces se dice que son iguales, es decir, se hace más reducido, ¿ya? Entonces, en permutación me piden ordenamientos, y tengo que darme cuenta si los elementos, el orden, si importa, y en combinación, lo más seguro es que te pregunten cuántos grupos, o agrupaciones, ¿ya? O que se deje entender de que me está preguntando grupos, aquí, no, ordenamientos, que se deje entender de que son ordenamientos, de esa manera, tú vas a poder diferenciar si es una permutación, y hago el cálculo con las fórmulas de permutación, o es una combinación, y utilizo las dos fórmulas para combinación, ¿ya? Veamos este primer ejemplo, ¿cuántas comisiones de tres alumnos se pueden formar con un grupo de cinco alumnos? A ver, yo quiero entender la pregunta, ¿cuántas comisiones? Es decir, ¿cuántos grupos? Una comisión es un grupo de personas, entonces, ¿cuántas comisiones? ¿Cuántos grupos? ¿De qué se trata? De una combina, de una combinación, muy bien, la combinación, interpretemos nuevamente, arriba se colocaba el total de elementos, y abajo se colocaba acá, es decir, los grupos de cuánto en cuánto voy a trabajar, ¿no? Entonces, acá me dice, comisiones de tres alumnos, es decir, de tres en tres, ¿no? Se pueden formar con un grupo de cinco alumnos, muy bien, n sería cinco, entonces, me está pidiendo que calcule, c de cinco elementos agrupados de tres en, de tres en tres, por la identidad, porque eso es bueno saberlo, ¿no? ¿Cómo se calculaba el número combinatorio de n elementos agrupados de k en k? ¡Ah! Muy bien, arriba que se colocaba el factorial del número, ¿cierto? Entre, ¿cuál? k factorial por la resta de n menos k factorial, ¿cierto? Utilices esa identidad y te va a salir, yo voy a usar el otro, ¿no? ¿Cuál, profe? Mira, mira, yo voy a usar el segundo que hemos diseñado, ¿sí? Es un poco más simple, es el modo más práctico. El de abajo le dice arriba cuántas veces vas a multiplicarte, es decir, cinco por cuatro por tres. ¡Ah! Tres veces te vas a multiplicar, sí. Ojo, no hasta el tres, Sino tres multiplicando, el tres me dice que hay un multiplicando, dos multiplicando, tres multiplicando, es decir, el de arriba va a disminuir hasta que el de abajo me diga cuántas veces se van a multiplicar, ¿ya? Luego entre el factorial de abajo, es decir, tres por dos por uno, ¿ya? Entonces simplificando, tres con tres se va, cuatro entre dos te queda dos, y dos por cinco, esto me está dando diez. Muy bien, diez sería mi respuesta, es decir, diez grupos, diez comisiones son lo que puedo formar. Analicemos este otro ejemplo. ¿Cuántos equipos diferentes de alumnos, de tres miembros cada uno, se puede formar con un curso de doce alumnos? A ver, ¿cuántos equipos? Un equipo es un grupo, ¿verdad? Ah, ok, combinación, automáticamente es una combinación. Ok, diferentes de alumnos, de tres miembros, ah, muy bien, de tres miembros de cada uno, o sea, son grupos de tres, excelente, se puede formar con un curso de doce alumnos. Muy bien, doce alumnos, ya está. Vamos a calcularlo con el modo práctico. Arriba, en el numerador, vamos a colocar la cantidad, perdón, perdón, la cantidad, que el de abajo me dice cuántas veces va a multiplicar, es decir, me dice que son tres veces, entonces va a ser doce por once, ya van dos, por diez, muy bien, ahí están los tres, ¿no? Tres nada más. Y por el factorial de abajo, no es decir, tres por dos por uno, excelente. ¿Cuánto me sale aquí? Doscientos veinte equipos, muy bien, equipos, grupos, ¿no? Entonces, eso es una combinación, ya, hay que ver la diferencia. Continuemos para que nos sigamos familiarizando, y por favor, ve ya repasando también permutación, ¿no? La idea de este curso es que tú sepas diferenciar, y cuando tú te enfrentes en un problema, pues simplemente, con saber lo diferencial, ya puedes empezar a razonar, cómo harías el cálculo. Analicemos ahora este ejemplo. Un salón de segundo grado de un centro educativo, tiene doce alumnos, muy bien, tiene doce alumnos, siete niños, y cinco niñas. ¿Cuántos grupos de tres alumnos tiene por lo menos un niño? A ver acá, por favor, ¿cuántos grupos? Excelente, esto para mí es lo más importante, ¿cuántos grupos? que es un problema de combinación, ¿verdad? Entonces, es un problema de combinación. Hasta ahí, entonces ya tengo como que la mitad del problema resuelto. Ahora empecemos a razonar, ¿sí? Se tiene, de un centro educativo, se tiene doce alumnos. De esos doce alumnos, me está pidiendo que forme grupos de tres, ¿ya? De tres, donde por lo menos hay un niño, por lo menos hay un niño. Quiere decir que puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, hasta siete niños, incluso en el grupo. Pero en este caso es un grupo de tres. Ah, ok, tres niños, incluso un grupo de puros niños, ¿ya? Pero, ojo, por lo menos debe haber uno. ¿Se entiende? Por lo menos debe haber uno. Entonces, ¿qué pasaría, ya? Si yo trabajo todos los grupos que puedo encontrar, ¿ya? Es decir, encuentro todos los grupos, ya de todos los grupos. Vamos a colocar acá todos los grupos. Mira este razonamiento, ¿ah? Y le resto donde no hay ningún niño. Ningún niño. Ningún niño. ¿Ya? Es decir, es como que fueran grupos de puras niñas, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces, todos los grupos sin ninguna restricción y le resto donde no hay ningún niño. Entonces, esa resta, ¿qué me representa? Ah, esto me representa el número de grupos, ¿no? Número de grupos, donde por lo menos hay que algún niño. En función a este razonamiento, ¿sí? Vamos a analizar. Todos los grupos, es como que yo formo con estos doce alumnos, grupos de a tres, sin necesidad de hablar de niños, niñas. Es decir, sería que, como me dice, cantidad de grupos, ya sé que es una combinación. Entonces, sería una combinación de doce, de tres en tres, ¿verdad? A ver, perdón, de tres en tres. Ahora, le tengo que restar a aquellos que no tienen ningún niño. Es decir, grupo de puras niñas, ¿verdad? Claro, un grupo de puras niñas. Así descarto que hay algún grupo con un niño. Entonces, sería combinación de cinco niñas, pero grupos de a tres, ¿cierto? Entonces, a ver, en el primero, si tú analizas con el cálculo, me va a salir doscientos veinte, ¿ya? Menos grupos de cinco niñas, formados de tres en tres, me va a salir diez, ¿ya? ¿Cuánto me sale la respuesta? Doscientos diez. Entonces, van a haber doscientos diez grupos, donde al menos, hay por lo menos un niño, ¿ya? Analicemos este otro tema, este otro ejemplo. Una comisión compuesta por cuatro profesores, será escogida para reclamar un aumento salarial, ante la dirección del colegio. La comisión está compuesta por dos profesores, ¿ya? Escogidos de un grupo de siete, a ver, de un grupo de siete del turno de la mañana, y por dos profesores, escogidos de un grupo de seis del turno de la tarde. ¿Cuántas comisiones diferentes se puede formar? Ojo la pregunta, ¿cuántas comisiones, cuántos grupos, ¿verdad? Y estamos hablando de, a ver, dos del turno de mañana, ¿no? Dos del turno de mañana, y dos del turno de la tarde. Ojo, como lo digo, va a haber dos profesores, dos profesores escogidos de la mañana, y, ¿no? Y dos profesores escogidos del turno de la tarde. Muy bien. ¿Cuántas comisiones? ¿Cuántos grupos? ¿No es cierto? Eso es combina, combinación. Mira cómo lo voy a plantear, para que lo puedas entender mejor. De la mañana, se van a escoger dos personas, ¿verdad? Dos, pero de un grupo de cuánto? De siete. Esto es en la mañana. Y, ahí, se va a buscar grupos de dos, ¿no? Y vamos a juntar con otros dos profesores, ¿sí? Dos profesores, ¿ya? Pero de un total de cuánto? De seis de la mañana, ¿verdad? De seis, perdón, grupo del turno tarde, ¿no? Entonces, va a haber dos profesores, que voy a escoger al azar, grupos de dos, ¿ya? Y grupos de dos del turno de la tarde, de seis profesores, ¿sí? Entonces, la palabra ahí, ¿qué significa? Multiplicación. Muy bien, multiplicación, ¿no? ¿Para qué? Para formar un grupo de cuatro profesores, pero respetando esos requisitos. Dos de la mañana, y dos del turno tarde. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Un simple cálculo, ¿verdad? Aquí, ¿cómo sería? Siete por seis, sobre dos factorial, dos por uno, por, aquí, ¿cómo sería? Seis por cinco, sobre dos por dos por uno, ¿sí? ¿Aquí cuánto me está saliendo? A ver, aquí mitad, mitad, se queda tres por siete, veintiuno, ¿no? Veintiuno por, aquí mitad, mitad, me queda tres, por cinco sería quince, ¿sí? Por quince. Estamos hablando de un total de trescientas quince comisiones, ¿sí? Donde dos profesores van a ser del turno de la mañana, y dos profesores del turno de la tarde. Y, ¿no? Y, no te olvides, ¿ya? Entonces, en muchos de estos ejercicios de combinación, va a arrastrar temas del principio de adición y el principio de la multiplicación. Por eso que le hemos dedicado mucho énfasis a esos dos temas. Porque tanto en permutaciones como en combinaciones, se va a usar el principio de multiplicación y el principio de adición. Analicemos este otro ejemplo. ¿Cuántos grupos de tres personas podemos formar si disponemos de cinco en total? Cinco en total, ¿no? Cinco en total, ¿no? Y grupos de, grupos de tres. Muy bien. ¿Esto qué es? Un problema de combinación. Me dice grupos de tres de un total de cinco. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Fácil, ¿no? Cinco por cuatro por tres, ¿verdad? Entre factorial de tres, es decir, tres por dos por uno. Resolviendo. Tres con tres se va cuatro entre dos. Cuatro entre dos se da dos por cinco. Me está saliendo diez. Diez grupos es lo que se puede formar. Veamos este otro ejemplo. ¿Cuántos sonidos diferentes pueden producirse con ocho teclas de un piano si se tocan cuatro de ellas de manera simultánea? A ver, sonidos. Me dicen sonidos diferentes, ¿no? Un sonido, por ejemplo, puede ser de uno en uno, o sonidos de dos en dos, o sonidos de tres en tres. Pero acá me dice sonidos de cuatro en cuatro. Estamos hablando de un grupo de sonidos, ¿ya? Entonces, por favor, este es un problema de combinación, ¿ya? Es un problema de combinación. No hay un ordenamiento acá. Si fuera un ordenamiento, sería que una permuta, una permutación. Entonces, ocho teclas, muy bien, en total sería ocho. Y se tocan cuatro de manera, ¿no? Grupos de cuatro. Cuatro, muy bien, colocamos aquí cuatro. Entonces, ya estaría con ello planteado el ejercicio, ¿sí? Nada más. Entonces, haciendo el cálculo acá, sería ocho por siete, por seis, por cuatro, ¿verdad? Todo esto entre el factorial de cuatro, por tres, por dos, y por uno, ¿no? Vamos simplificando. Cuatro con cuatro se va. Tres por dos es seis, se va. Ocho por siete. Ah, tenemos acá ocho por siete. A ver, vamos a ver acá. Pero aquí cometí un error, ¿no? Este cinco. Muy bien. Entonces, no se puede simplificar, ¿verdad? El cuatro queda abajo, pero aquí sería dos, ¿no? Muy bien. Entonces, con el ocho sí se simplifica. Entonces, me está quedando dos por siete por cinco. ¿Cuánto me sale acá? Me sale setenta. Setenta sería mi respuesta. Es decir, setenta sonidos se pueden formar de grupos de cuatro teclas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de grupos, ¿no? Sonidos, ¿ya? Es un grupo de tonos, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería la alternativa C. Entonces, tienes que saber identificar qué tipo de situación de ejercicio es. Sé que estamos en problemas de combinación, pero también te estoy dando el motivo de por qué eso. Por qué se tiene que resolver con esta fórmula, ¿sí? De combinación. Bueno, analizamos este otro ejercicio. De un grupo de seis varones, muy bien, vamos a colocar acá seis varones y cinco mujeres y, no te olvides, ya, se va a elegir un comité, o sea, un grupo, ¿no? De cinco personas, ojo, cinco personas, que está integrado por tres mujeres y dos varones. Está integrado por tres mujeres y dos varones, ¿ya? ¿Cuántos comités, o sea, cuántos grupos, no? Ahí viene, ¿no? La palabra, ¿cuántos grupos diferentes pueden ser elegidos? Muy bien. Como me está preguntando cuántos comités, es decir, cuántos grupos, entonces es un problema de combinación. Ahora, estos grupos tienen que haber tres mujeres y dos varones, ¿ya? Es decir, y, ¿no? Ese es el grupo que debería haber, tres mujeres y dos varones. Pero el total de mujeres son cinco. Hay cinco mujeres, ¿verdad? Y total de varones, como yo quiero dos varones, son seis varones. Muy bien. Entonces, como voy a formar grupos de A3, ¿no? Para mujeres y grupos de A2 para los varones. Pero en el total, yo tengo que hacer, ¿qué? Una multiplicación. Claro que sí, ¿no? Entonces, acá va a ser una combinación de cinco, formado de tres en tres, por una combinación de seis, formado de doce, de doce en dos. Y esta sería mi respuesta, ¿no? ¿Cuánto me sale en este cálculo? Muy bien, te lo dejo para ti. Debe salirte ciento cincuenta. La respuesta es la alternativa C, ¿ya? Entonces, no deberías tener problema con este cálculo, pero te lo dejo. De no poderlo calcular. Si no te sale igual, no te olvides, pues estás en el grupo de WhatsApp, puedes consultar. Analicemos este ejercicio. Betty, que es amiga de José, Pablo y nueve amigos más. De cuántas maneras, ¿no? De cuántas maneras diferentes se puede seleccionar que un grupo, o sea, cuántos grupos, ya viene la pregunta de combinación, ¿no? De cinco, para cenar, si José y Pablo no pueden estar en el mismo grupo, o sea, José y Pablo no, solo uno de ellos o mejor ninguno, ¿ya? O sea, no se pueden ver en otras palabras, ¿no? Entonces, tenemos ahí tres casos, ¿no? Cuando no está ninguno, ninguno de ellos, ahí mira, mira cómo hablamos, ¿ah? No está ninguno, o está uno de ellos, uno de ellos o uno del otro, ¿no? Uno que hace referencia al otro, ¿ya? A ver, entonces, Betty va a ser un grupo de cinco personas para cenar, ¿sí? Ojo, Betty, que es amiga de José, Pablo y nueve amigos más. De cuántas maneras diferentes puede seleccionar. Es decir, ella va a seleccionar entre sus amigos, ¿ya? De a cinco, un grupo de cinco. O sea, con ella serían seis, ¿no? Pero por lo pronto quiere grupos de cinco. Entonces, cuando no está ninguno de los dos, José y Pablo, que no se pueden ver, entonces ahí ponemos un grupo. Es decir, quedaría que una combinación, o sea, número de grupos de nueve amigos, pero va a seleccionar cinco, ¿no? De cinco grupos. ¿Cuánto me sale acá? Muy bien, acá tendríamos un cálculo de nueve por ocho, por siete, por seis, ya vamos cuatro ahí, por cinco, ¿verdad? Entre, número combinatorio, o factorial de cinco. Cinco por cuatro, por tres, por dos, por uno, ¿verdad? ¿Cuánto me sale acá? Ciento veintiséis. Entonces, aquí puede formar ciento veintiséis solamente con sus nueve amigos. Es decir, no va a llamar a José y a Pablo ya que no pueden, no pueden verse, ¿no? No pueden estar en un mismo grupo, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si está uno de ellos, no? Entonces, al otro no lo llamaría. Ah, muy bien. Bien, entonces, de un total de nueve, de los nueve amigos, ¿a cuántos va a llamar? Solamente va a llamar a cuatro. O sea, de esos nueve, cuatro. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a tener que ser ¿quién? O José o Pablo, ¿sí? Es decir, de esos nueve amigos, solo va a poder llamar a cuatro. Ah, muy bien. ¿Cuántos grupos puedo formar de esos nueve con cuatro? Porque solamente voy a llamar a cuatro, ¿ah? Ya, entonces, simplemente vamos a hablar de cuánto. Nueve por ocho, por siete y por seis, entre factorial de cuatro. Cuatro por tres, por dos, por uno. Muy bien. ¿Cuánto te sale? Ciento veintiséis, ¿no? Ciento veintiséis, de la misma manera. Muy bien, a ver, hasta aquí ya tenemos el ejercicio. Ahora, ¿y cómo sería si llamo al otro? Ah, si llamo, ya digamos que aquí he llamado a José. Entonces, en el otro llamo a Pablo. Y sería que el mismo cálculo, ¿no? De los nueve amigos, solo podría llamar a cuatro porque ya está considerando al otro. Entonces, de esos grupos, ¿cuántos puedo formar incluyendo a Pablo? Estamos hablando también de ciento veintiséis, ya que es el mismo cálculo que el anterior. Entonces, como tenemos casos distintos, ¿no? No viene ninguno. O solo viene uno, o solo viene el otro. Eso de palabra O es el principio de la adición. Es una suma, ¿no? Muy bien, estamos hablando de que el total de grupos va a ser ciento veintiséis, más ciento veintiséis, más ciento veintiséis. ¿Cuánto me sale esta suma? Trescientos setenta y setenta y ocho. Esa sería nuestra respuesta, ¿ya? Tú no puedes decir y, ¿no? Ninguno y uno y el otro. No, no tiene sentido, ¿no? Tienes que decir ninguno, o uno de ellos, o el otro, ¿no? En esas situaciones te encontrarías si es que no quieres que ellos dos se encuentren. Analicemos este ejemplo. En una juguería se tienen las siguientes frutas disponibles. Naranja, plátano, papaya, mango y fresa. ¿Cuántas frutas? Son cinco frutas. Muy bien. Un grupo de amigos solicitan todos los tipos de jugo. Ojo, solicitan todos los tipos de jugo que se pueden obtener. Muy bien, ¿sí? Con las frutas mencionadas. ¿Cuántos amigos son como máximos y a cada uno le tocó un jugo diferente? A ver, vamos a ver acá, por favor. Definamos. Cada uno va a solicitar un jugo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos jugos puedo formar? Muy bien, analicemos. Si yo solamente trabajo con una sola fruta, ¿existe jugo de una sola fruta? Sí. Ah, muy bien. Entonces dices, de un jugo. Ah, y me preguntan, ¿cuántos amigos son? Y cada amigo solicita un jugo. Y un jugo es un conjunto de frutas o una sola fruta, ¿no? No me está pidiendo un ordenamiento. ¿O sí? ¿Se llega a entender la pregunta qué es un orden o un ordenamiento? No. Entonces, hace referencia a grupos, ¿no? Porque me dice, ¿cuántos jugos? Ojo, ¿cuántos jugos es también cuántos amigos, no? Porque me dicen que cada uno pide un jugo diferente. Entonces, que me digan cuántos amigos es también decirte cuántos jugos puede formarse, ¿ya? Entonces, de las cinco frutas, ¿no? Puedo formar jugos de una sola fruta. También, O, puedo formar de las cinco frutas, jugo con dos frutas. O, jugo con tres frutas. O, jugo con cuatro frutas. O, jugo con cinco frutas, ¿no? Ahí está. Tú usas la palabra O. ¿Qué significa la palabra O? O es una suma. Muy bien. Entonces, el cálculo aquí se resume en una suma de estas combinaciones, ¿ya? De grupos, ¿no? Entonces, quiero que quede claro cómo se está desarrollando este ejercicio. ¿Ya? Tú no puedes decir Y. Es decir, voy a hacer jugos de una sola fruta. Y jugos de dos frutas. ¿Por qué? Porque son solamente cuántos. ¿Cuántos amigos y cada uno pide diferente? O sea, no puede repetirse, ¿no es cierto? Entonces, tú no uses el término Y. Tú dices, o pides cinco jugos de una sola fruta. O, de dos jugos de dos frutas. O, jugos de tres frutas. Y así sucesivamente. Es una suma. Muy bien. ¿Cuánto te sale esta suma? Te sale 31. ¿Ya? Por favor, te pido que lo calcules. O, por favor, ¿sí? Para que demuestres si te sale esta parte. La parte operativa de esto también tienes que familiarizarte, ¿ah? Si tú no dominas esto. O, es decir, si recién estás aprendiendo, seguramente con el tiempo te vas a olvidar. Así que te lo dejo para que lo puedas aplicar. Cuya respuesta ya sabemos que son, ¿qué? 31 jugos en total se puede formar. ¿Ya? Y como cada uno puede consumir un jugo diferente, entonces son 31, amigos, como máximo. ¿Sí? 31. Ahora vamos a hablar de combinación con repetición. ¿Sí? Acá está el símbolo, por favor. Combinación con repetición. ¿Ya? Combinación con repetición de N elementos de orden R. ¿Ya? De orden R. Son todas las agrupaciones de un número de R elementos con repetición de un conjunto de N elementos o N adjetos. ¿Ya? Entonces, por favor, va a haber algunos elementos que se van a repetir. ¿Sí? Ojo. Repeticiones. ¿Ya? De un conjunto de N elementos. R son los que se repiten. Muy bien. Propiedad. ¿Sí? El número de combinaciones con repetición de N elementos de orden denotado por CR está dado por... Mira. Yo quiero calcular esta combinación con repetición. ¿Sí? De esta forma. Pero es lo mismo que hacer un cálculo de combinación donde N es el número de tres elementos y R son los conjuntos con repetición. Entonces, le sumas arriba R y le restas 1. ¿Ya? Y haces el cálculo del número combinatorio. A ver, analicemos este ejercicio. ¿Cuántas agrupaciones? Ah, muy bien. ¿Cuántos grupos? Eso es combina. Combinación. Muy bien. Coloco yo combinación. ¿Cuántas agrupaciones de dos elementos se pueden formar con las letras? Ojo, de dos elementos. Son dos elementos. Grupo de dos, ¿no? ¿Con cuántos elementos? Uno, dos, tres, cuatro elementos. Muy bien. Esta sería mi respuesta. Pero, mira, pero, si se permite repeticiones. Ah, ok. Si es que se permite repeticiones. Eso quiere decir que el orden no, el orden sí importa, ¿no? Es como si entráramos al tema de permutaciones. Pero, no vamos a hacer permutaciones. ¿Por qué? Porque me piden grupos. Ah, en el otro son ordenamientos. ¿Ya? Entonces, me está diciendo que voy a formar grupos de dos, de un conjunto de cuatro elementos, pero que también son, se aceptan repeticiones. Entonces, significa que arriba tengo que sumarle dos y restarle uno. Es decir, me está pidiendo el cálculo de cuánto? De cinco, con grupos de dos, ¿no? Y ahí es donde yo hago el cálculo. ¿Cómo sería esto? Cinco por cuatro sobre dos factorial. O sea, dos por uno. ¿Cuánto me sale? Diez. Muy bien. Esa sería mi respuesta, ¿no? Diez agrupaciones. Aceptando, ¿qué? Repeticiones. ¿Cuáles serían esos grupos? Muy bien. Empezamos con A. Muy bien. Yo formo un grupo con A y A, ¿no? Me dice dos, dos. Entonces, yo puedo formar grupos consigo mismo. A, A. Muy bien. Luego vendría, ¿quién? Un grupo de A con B. Luego un grupo de A con C. Luego un grupo de A con D. Muy bien. Ahora viene B, ¿no? B también va a formar consigo mismo, ¿verdad? Entonces vendría un grupo de A. Perdón. Bueno, ya. Vamos a poner acá B con B. Perdón, perdón. Me coloco acá B con B. ¿Quién más? Acá también podríamos colocar B. A ver, a ver, a ver. Perdón, perdón, perdón. B con A. Pero ojo. B con A o A con B. Recuerda que son lo mismo, ¿no? Es un grupo de dos letras. A, B o B, A es lo mismo. Entonces, B, A no va. Luego, ¿quién sigue? B con... Perdón, perdón. Vamos a hacerlo en ese orden, ¿ya? B con C. B con C está. No, muy bien. Se acepta B con C. Y luego B con D, ¿ya? ¿Quién sigue ahora? La letra C. C con A. Ah, pero ya está el AC. Es lo mismo, ¿no? Entonces no se acepta. ¿Sí? Si estamos... Son agrupaciones. O sea, no estamos formando palabras, ¿ya? Son agrupaciones. Entonces, solo se escribe una vez, ¿ya? Es como que yo te escribo acá un conjunto formado por A y C. Y acá otro conjunto formado por C, A. Son conjuntos que... Son grupos, ¿no? Esos son conjuntos. Grupos, ¿ya? Entonces, formado por AC o CA son grupos iguales. Entonces, tú sabes que si son grupos iguales por teoría de conjuntos, solo se escribe una vez. Entonces, eso es lo que se está interpretando acá, ¿ya? Entonces, C con A no va. C con B tampoco, porque ya está el BC. Entonces, C con C. Muy bien. Y luego viene C con D. Excelente. C con C con D. Luego viene el D. D con A ya está. Ahí está el AD. D con B ya está. B con D. C con D ya está. Entonces, solo me queda aquí en D con D con D. Muy bien. D con D. ¿Cuántos grupos he formado entonces, si se permiten las repeticiones? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Yo solo lo quise hacer para que entiendas el resultado, ¿ya? Entonces, por favor, ahí está. Y si me preguntara solamente cuántas agrupaciones de dos elementos, o sea, ya no me dice nada de que se acepten repeticiones. Ah, de dos elementos. Ojo, este es un elemento, dos elementos, tercer elemento, cuarto elemento. Los elementos que son, se supone que de un conjunto son distintos, ¿verdad? En teoría de conjunto los elementos son diferentes, no existen iguales. Por lo tanto, no se va a poder formar un grupo de A con A porque solo escribiría el A. No puedo formar un grupo con B, B, porque si yo escribo en un conjunto B y el otro elemento también es B, tú sabes que en conjuntos solo se escribe una vez nada más, ¿no? Entonces, no se va a poder escribir tampoco el C, C, ni el conjunto de D. Entonces, ¿cuáles son mis posibilidades? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tendría seis, ¿no? A ver, demostremos en el cálculo. Se supone que yo voy a hacer combinación de cuatro elementos agrupados de dos en dos. ¿Cómo se calcula? Cuatro por tres, perdón, perdón. Cuatro por tres sobre dos factores, o sea, dos por uno. ¿Cuánto me sale? Me sale seis. Coincide, ¿verdad? Entonces, ya con esto se entiende lo que son agrupaciones con repeticiones y agrupaciones sin repeticiones. Recuerda que son agrupaciones, son grupos. Y en un grupo está formado por elementos que no se pueden repetir. Pero si te dicen que se permiten repeticiones, ah, muy bien, aquí tienes el cálculo. Analicemos este ejemplo. ¿De cuántas formas, ojo, cuántas formas podemos distribuir cuatro caramelos? Caramelos, ah, muy bien, mira, vamos a distribuir un grupo de caramelos, ya, idénticos entre tres niños. A ver, el número combinatorio, arriba va el número de elementos, ya, elementos, muy bien, elementos, para evitar confusiones. Y abajo van los grupos, ¿no? Grupos de cuánto en cuánto, ¿sí? Y acá, por ejemplo, cuando me dice caramelos idénticos, son elementos con repetición, ya, grupos con repetición. Entonces, si hacemos caso a este ejercicio, me dice, ¿de cuántas formas podemos distribuir cuatro caramelos? O sea, cuatro grupos idénticos entre tres niños, entre estos elementos. Entonces, arriba iría tres y abajo sería cuatro, porque cuatro son los grupos de caramelos que vamos a distribuir entre esos tres niños, ya. Pero como dice que son caramelos idénticos, es decir, son caramelos que se van a repetir, entonces el cálculo sería más cuatro menos uno, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del número combinatorio de cuánto, sería seis de cuatro, ¿sí? ¿Cuánto te sale acá? Me sale quince, ya, te lo dejo el cálculo. Espero que se entiende este ejercicio, ya, sobre todo esta parte, esta parte es lo más importante. Tienes que tenerlo claro, ¿ya? Como estás viendo acá. Analicemos este ejercicio. ¿De cuántas formas se puede distribuir siete canicas blancas idénticas en cuatro recipientes? Ah, muy bien. Sería, ojo, ¿de cuántas formas podemos distribuir siete canicas blancas? O sea, grupos de siete en cuatro recipientes, ¿ya? Ah, muy bien. A ver, vamos a ver acá, por favor. Se supone que yo voy a hacer un cálculo de número combinatorio. Abajo va, supuestamente, el número con las repeticiones. En mi caso son siete, ¿no es cierto? Muy bien, entonces coloco siete y arriba automáticamente queda el cuatro. Ojo, solo el de abajo es el que se escribe con repeticiones. Entonces, en este caso son siete canicas blancas idénticas. Muy bien, pero como son por repeticiones, entonces se escribe más siete acá menos uno. Es como si el cálculo fuera de qué? De diez, perdón, perdón, siete, perdón, cuatro más siete menos uno. Sí, está bien, diez, de diez y con siete repeticiones, ¿verdad? ¿Cuánto me sale el cálculo? 120. Ya, esta sería mi respuesta. Entonces, creo que con esto ya está quedando claro con el tema de repeticiones. Veamos este ejemplo. Se desea comprar dos frutas, iguales o diferentes, ¿no? Pero ya me está diciendo que pueden ser iguales, ¿ya? Y se dispone de manzanas, a ver, manzanas, naranjas, papayas y fresas, ¿sí? Cuatro frutas. ¿De cuántas maneras puede hacerse? Ojo, se desea comprar dos frutas, un grupo de dos frutas. Eso es combina, combinación. Muy bien. De esta combinación, las que se están repitiendo son el dos, ¿cierto? Muy bien, dos. El grupo de frutas son cuatro, pero como pueden ser iguales, ¿no? Como pueden ser iguales, esto va a ser igual a qué? Sumarle dos y restarle uno. Es decir, el cálculo va a ser cuánto. Número de, el número combinatorio de dos frutas, de dos en dos, de cinco, ¿no? De un grupo de cinco en este caso, ¿no? Pero eso es con repetición, ¿ya? Y, ¿cuánto te sale esto? A ver, si lo calculamos, sería cinco por cuatro sobre factorial de dos, sería dos por uno. Me está saliendo diez. Diez sería la respuesta. Analicemos este ejercicio. Y, por favor, necesito que lo compares con permutaciones. Ya debería quedarte claro cómo es una pregunta con permutación, variación, o cómo es con una pregunta con combinación, ¿ya? ¿De cuántas maneras diferentes se puede comprar siete refrescos en una tienda donde lo ofrecen en cuatro sabores distintos? A ver, ¿de cuántas maneras diferentes se puede comprar siete refrescos? O sea, vas a comprar un grupo de refrescos, ¿ya? Muy bien, entonces, el número combinatorio, tú sabes que abajo se escribe el grupo. O sea, siete, ¿ya? En una tienda donde lo ofrecen en cuatro sabores distintos. Ok, son cuatro sabores distintos, ¿ya? Abajo son los grupos, arriba es el total. El total son cuatro sabores, nada más, ¿ya? Pero, me dice, se pueden comprar siete refrescos en una tienda donde le ofrecen cuatro sabores, ¿qué? Distintos, ¿ya? A ver, esos siete refrescos pueden ser diferentes o del mismo tipo, ¿no? Porque no me dice nada de eso. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede comprar siete refrescos? Nada más siete refrescos, ¿ya? En una tienda donde le ofrecen en cuatro sabores distintos. Es decir, uno va a tener que seleccionar si compras los siete refrescos de un mismo sabor o de diferente sabor, ¿cierto? Entonces, acá se está hablando con repetición, ¿ya? Ojo, tú tienes que hacer esa suposición, por favor. Entonces, acá sería más siete, ¿sí? Menos, menos uno. ¿Cuánto te está saliendo acá? El número combinatorio de diez, ¿sí? Agrupados de a siete, ¿ya? Ojo, ya con esto hemos resuelto, ya hasta aquí hemos terminado con la explicación de todos los métodos de conteo, ¿sí? Hemos hablado de permutaciones, que es lo mismo con variaciones. Hemos hablado de permutación lineal y permutación con repetición. Lo hemos entrado al número combinatorio, ¿sí? Y luego número combinatorio con repeticiones. Te pido que hagas un repaso, un bosquejo rápido. Acá te sale, por favor, 120, ¿sí? Rápido para que puedas ver la diferencia entre una pregunta y otra, ¿ya? Ahora tienes una serie de ejercicios que tienes por desarrollar. Estos ejercicios, si por A o B tienes alguna duda, no olvides comunicarte al WhatsApp por el grupo y solicita alguna aclaración o cómo se desarrollaría algún ejercicio. Si lo has intentado, también, ¿no? Profesor, lo he intentado, está bien mi respuesta, entonces puedes solicitar. Esa es la idea de formar el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que puedas alimentar tus conocimientos con respecto a problemas que vas resolviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!